Música ¿Qué pasa gente? Bienvenidos al canal Hoy vamos a hacer un vídeo singular Hoy no vamos a hacer un vídeo ni de entrenamiento Ni hablando de cómo va la preparación Ni de nada referido a los campeonatos Pero bueno, algo tiene que ver Y es atracones 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 ¿Cómo suena esa palabra, eh? Los humanos, los humanos De mente, normalmente no somos muy fuertes Somos siempre un poquito débiles Y hay situaciones en las cuales Nuestra cabeza nos juega malas pasadas Y hace que perdamos el norte Que perdamos los papeles Que digamos hasta aquí hemos llegado Y que tenga que venir lo que tenga que venir Mira, os explico A todos los que competimos Y a los que no competimos ¿Vale? Porque ahora os lo explico de dos maneras diferentes Cuando estamos en competición Y estamos preparándonos para ello Llevamos una dieta estricta Llevamos una dieta en la cual Tú no te puedes salir de la dieta Porque tienes que llegar en las mejores condiciones A ese campeonato Y para eso pues tienes que seguir unas pautas Tienes que seguir unas comidas No te puedes salir de ellas Y esas comidas, pues bueno Hacen que tú estés en déficit Hace tú que vayas teniendo un poquito más de hambre Menos energía y demás Para verte bien físicamente Hasta que llega un momento Que ese es el momento En el cual hay una noche En la que tú dices Hasta aquí he llegado ¿Vale? Y eso nos ha pasado a todos Y nos pasará por muchas preparaciones que hagamos Por muchas dietas Por muchos años que tengamos de experiencia Os voy a contar unas cuantas anécdotas Yo sí es verdad que al principio me costaba la vida Me costaba la vida Y tuve muchas recaídas Tuve muchos atracones Y ahora lo llevo Lo llevo de mejor manera Pero eso no hace Que de vez en cuando Porque hace poco que me ha pasado Pues también cometa Ese error Que bueno No es que sea un error Es que el cuerpo entra como bueno El cuerpo, la mente digamos En métodos de supervivencia Y te dice o comes o te mueres ¿Vale? Porque te entra una ansiedad Te entra una ansiedad Que hace tú que ya pierdas el norte Y que tú ya no estés centrado en tu objetivo Te olvides del campeonato Te olvides de tu físico Y lo único que tú piensas es en Comer ¿Vale? Lo único que piensas es en comer Os cuento Mirad Agüita Que hace calor Yo he tenido muchas recaídas Y como os digo A todos nos ha pasado Todos tenemos una noche En la cual Te comes tú Siempre por la noche ¿Vale? Te comes tu cena Y tú te has quedado con más hambre Que cuando has empezado a cenar Te has quedado con más hambre Y dices yo así me voy a acostar Digo madre mía Yo no sé si voy a aguantar Puede ser Que seas capaz De irte a acostar O puede ser Que antes de irte a acostar Digas Bueno Es que tengo tanta hambre Voy a comer un poquito más Que todos empezamos igual Pero dentro de lo sano Dentro de lo sano O sea que si has cenado por ejemplo Merluza con patatas O merluza yo que sé Con tres tortitas de arroz Dices pues voy a comer un poquito más de merluza Y voy a comer dos tortitas más de arroz Y así pues mi conciencia queda tranquila Que si me he pasado un poquito Pues los alimentos son buenos Vale Tú empiezas por ahí Y te comes eso Y te das cuenta que con eso no sirve Que con eso lo único que has hecho Es que tienes más hambre todavía Y más ganas de comer Ahí es cuando ya empieza Digamos El monstruo a desatarse Cuando ya tú empiezas a ponerte nervioso Ya empiezan esas palpitaciones en el corazón Ya empieza esa ansiedad Que ya empiezas a abrirse el frigorífico Y ya empiezas así Mira Mira de arriba para abajo A ver que coño hay Y lo primero que miras es lo mismo A ver si hay cosas sanas No sé Un yogur Un trozo de queso Un poquito pavo Cositas así Y empiezas a comer Y empiezas a comer Con el frigorífico abierto Que ya ni te sientas Porque dices Como un poquito de aquí Un poquito de allá Y hay amigo Hay amigo Como tú en tu casa Tengas algo de dulces Como tú en tu casa Tengas algo de dulces Eso ya es abrir La caja de Pandora Y ahí ya sí que la has cagado Pero bien cagada Tú puedes llevar mucho tiempo a dieta Tú puedes hacer las cosas muy bien Tú puedes ser un tío muy estricto Que en cuanto tú has probado Ese pequeño croissant Que hay ahí en la esquina Esa tableta de chocolate Que la has quitado un trocito No sé O abres la nevera Y ves ahí un helado Y lo pruebas Se acabó Ahí dice el cuerpo Off Se acabó Se acabó ¿Vale? En cuanto es azúcar Prueba la lengua El paladar Entras Le metes en el torrente sanguíneo Llega al cerebro Tu cerebro te dice Arrasa Arrasa Y esa es la palabra Arrasa Y tú ya te vuelves loco Y tú ya dices Mira Por un día No va a pasar nada Por un día Por una noche Que sea lo que Dios quiera Te pones tan nervioso Te pones contento Porque dices Bueno Me voy a dar el homenaje ¿Vale? Y tú empiezas a comer Todo lo que ves Si hay una bolsa de croissanes Tú tranquilo Que te vas a comer La bolsa de croissanes Si tienes una tableta de chocolate Tú tranquilo Que te vas a comer La tableta de chocolate Si tienes tres helados Tú tranquilo Que te vas a comer Tres helados Vas a tener la barrica llena Vas a tener la sensación De que no puedes más Pero vas a tener la sensación De que tú vas a ir Seguir mirando Y como tú encuentres algo más Te lo vas a comer Te lo vas a comer A mí me ha pasado noches Me ha pasado noches De comer cosas raras De comer pues lo que había Resulta que yo no tenía dulces No tenía dulces, claro Y tú empiezas a comer Como os he dicho Hago mi cena Sigo comiendo algo sano Y cuando ya no tengo más Yo empiezo a abrir la nevera Empiezo a abrir cajones Lo abres todo Es que lo abres todo Y lo abres todo Tres o cuatro veces Por si te has dejado algo Por si hay algo escondido Yo qué coño sé Algo tiene que haber Por cojones en la casa ¿Vale? Algo tiene que haber Por cojones en la casa Y tú empiezas a mirar Y dices Bueno Me he comido merluza con no sé qué Ahora como no hay nada Mira Este trozo de queso Te comes un trozo de queso Un trozo de chorizo Del bocadillo de tu hijo Un trozo de salchichón Empiezas a ver Hostia que hay tres latas Una lata de mejillones Pues como mejillones Con queso Yo qué sé Está rico Está bueno Te lo comes Te lo comes todo Te lo comes todo 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 Y cuando has acabado Cuando ya tienes Ese estómago lleno Cuando tu mente Ya se ha calmado Porque ya estás Hasta arriba de comida Ya no puedes más Ahí es cuando ya empieza La depresión Por cena Ahí es cuando Empiezan los remordimientos Ahí es cuando dices Hostia la he cagado No veas lo que he hecho No veas Madre mía Ya a tomar por culo Toda la dieta Error Error Por una noche Que lo haga Fíjate lo que te digo Si resulta que vas bien Que vas apretado Que ya tienes los deberes Medio hechos Que todavía faltan Unas cuantas semanas Para el campeonato Te va a servir de elección No te va a pasar nada Vas a crear una gran retención Vas a tener unos cuantos días En los cuales vas Hasta que elimines Todo ese líquido Y demás Entre sales y porquerías Que lo has metido al cuerpo Pues te va a costar Vas a coger 4 o 5 kilos En esa noche Porque lo vas a coger 4 o 5 kilos en esa noche Pero no te comes la cabeza Ya está hecho Acuéstate tranquilo Acuéstate tranquilo A mí me ha pasado Que yo después de una noche de esas En las cuales me he metido Todo lo que había Hasta el agua de los floreros Me he metido todo lo que había Hasta el agua de los floreros Quería vomitar Me iba al baño Intentaba vomitar Me metía los dedos Yo no era capaz de vomitar Inútil hasta para vomitar Me metía los dedos No era capaz de vomitar Yo mirando en internet A ver como se vomita Ah no pues mira Un café le coge leche a sal Y eso es asqueroso Y vomita Me metía el café con sal Ni con café con sal No tenía cojones a vomitar Llorando Os lo juro por Dios Llorando Le ha cagado No veas tú lo que he hecho Buah Una puta locura Al día siguiente Me toca ir al gimnasio Me toca ir a entrenar Esto fue de las primeras preparaciones Que yo hice Me ve el dueño del gimnasio Que era quien me estaba preparando Que me llevaba para el campeonato Pedro Después de entrenar Quítate la camiseta Que vamos a posar Digo Hostia puta a posar Digo ¿Quién coño se quita la camiseta Ahora Después De la que me he metido A la noche Y además que yo me sentía lleno Me sentía con el estómago Que reventaba todavía ¿Vale? Pero claro Tú resulta que los deberes Los tenías medio hechos Porque llevabas un buen punto No estabas mal ¿Vale? Y tú te quitabas la camiseta Y tú lo que veías Te gustaba Te gustaba Porque estabas lleno Apretado como una puta rana Harto a comer Lleno Lleno Y tú te mirabas en el espejo Y dices Hostia puta Claro sí Con la retención de caballo ¿Vale? Con la retención de caballo Pero tú no tenías la sensación esa De decir Que me he puesto gordo Porque no estás gordo Lo que estás es lleno ¿Vale? Y dices Bueno Pues tampoco ha sido para tanto Tampoco ha sido para tanto Esta sensación Esta angustia Esta ansiedad Pues la comida la tenemos todos Compitamos O no compitamos Eso lo he explicado yo muchas veces Y es cuando Por ejemplo Tú aunque no compitas Tú imagínate que tú te vas De vacaciones A un hotel todo incluido Tú te vas de vacaciones A un hotel todo incluido Y como buen españolito Tú entras En ese buffet Y lo primero que haces es Ojear Tú por la mañana Tú en tu casa normalmente Que desayunas Pues igual comes Desayunas una tortilla de dos huevos Con un trocito de pan Y poco más O dos magdalenas Con un colacao Cosas normales ¿Vale? No te metes un atracón En tu casa todas las mañanas Porque no lo haces No lo haces ¿Vale? Pero esto es diferente Aquí entra ya El método Como digo yo De ambición De ansiedad Al máximo ¿Vale? Tú no vas a desayunar Tú vas a reventar Todo lo que hay allí Así Así Tú piensas Dices Si esto lo he pagado yo Yo aquí aprovecho Y salgo de aquí redondo ¿Vale? Como decía en el vídeo Dice para que se lo coma otro Me lo como yo ¿Vale? Y tú entras a ese buffet Empiezas a ojear Y antes de coger nada Lo recorres Y empiezas a ver lo que hay Y dices Hostia mira Aquí están los dulcecitos Aquí está esto que tiene una pinta Que te cagas Aquí está el bacon La salchicha Macarrones Macarrones para desayunar Pues macarrones Los helados Los helados Y ya una vez que has hecho Ese planning Que ya sabes donde está todo Empiezas a coger platos Y el primer plato Medio moderado ¿Vale? El primer plato siempre Cogemos las tres cositas Que nos gustan Tú te sientas Con esas tres cositas Que nos gustan Y mientras estás comiendo Estás ojeando Y estás viendo Como el resto de la gente Sin piedad Con una ansiedad Que te cagas Ves que pasan Con los platos Hasta arriba Con cosas raras Yo que sé Macarrones con paella Salchichas Con un trozo de bacon Y yo que coño sé De todo Y papas fritas Para desayunar Y tú ya empiezas a comer Con ansiedad Y comes más rápido Y ya las cosas Que no te gustan mucho Las coges y las vas apartando Y te vuelves a levantar Y coges otro plato Y dices Ahora me voy a la zona De los croissants Croissants con unos donuts Y con tres dulcecitos De lo que sea Y tú no tienes cojones A comerte todo eso Pero revientas Comiendo todo lo que puedes Te vuelves a levantar Tres o cuatro veces Y esa es la ansiedad Que nos entra a todos Con la comida La comida es El placer más grande Que existe ¿Vale? Dicen el sexo No La comida Y sobre todo el azúcar El azúcar es la droga Más grande que existe Y cuando tú ya llevas En una preparación Bastante tiempo Bastante tiempo Sin probar el azúcar Hay amigo Como ese azúcar Entre en tu cuerpo Ya te digo que esa noche No paras No puedes Eres capaz de llorar Eres capaz de hacer Lo que tú quieras Pero tú no te vas De delante del frigorífico Hasta que tú de verdad Estás lleno Hasta que tú de verdad Dices Ya no me cabe nada más Porque como tú sigas Teniendo un poquito de hambre Tú vas a comer más Vas a comer todo Yo las primeras preparaciones Que hice Me acuerdo del primer año Yo la dieta La hacía tres días Bien Y al cuarto día Yo tenía que ir a comprarme Una palmera de chocolate Ese era mi vicio Al cuarto día Yo tenía que ir a comerme Una palmera de chocolate Porque yo no podía seguir la dieta Sin comerme esa palmera de chocolate Evidentemente A los campeonatos No llegué con el punto Que debería de haber llegado Pero era la única manera De que yo pudiera seguir Con esa dieta Nunca había hecho una dieta Y a mí que de repente Me digan Que no me puedo salir Del arroz Del pescado Del pollo Y demás Digo Esto se lo va a comer Su puta madre Esto aguanto yo Dos días Tres días Al cuarto día Tengo que comer yo Otra cosa Cojones Digo Esto me muero Yo de asco Vale Pues yo me cogía Y yo he llegado A la tienda Donde vendían Las palmeras de chocolate Que estaba cerrada Abrían a las cinco de la tarde Eran a las cuatro y media Y yo me sentaba En la tienda Fuera Esperando a que abriera No me iba de allí Sin mi palmera de chocolate Así os lo digo Y yo allí mismo O me montaba en el coche Y yo me comía La palmera de chocolate Que eso era Mira Una delicia Sentir ese azúcar Por el cuerpo No hay cosa comparable No hay cosa igual No sé si me entendéis todos Pero es algo único Y cuando ya lleváis mucho tiempo Sin probar esos alimentos Eso es una puta pasada En otra de las preparaciones Que hice ¿Sabéis lo que hacía yo? Cuando yo iba a hacer la compra Yo iba a hacer mi compra Mis claras Mi pollo Mi merluza Mi arroz Mis patatas Mis vegetales Las cosas normales Que yo tenía en la dieta Para la competición Y a mí me dio Que cada dos por tres Yo que sé si iba a hacer la compra Tres veces Al tercer día Yo me tenía que comprar algo de dulce ¿Sí? Pero no me lo comía Un paquete de galletas Una tableta de chocolate Una chocolatina Cualquier cosa Y en casa tenía yo Un almacén Una alacena Donde en una balda Yo iba poniendo todo eso Y ahí estaba Pues una bolsa de papas fritas Una chocolatina Una caja de galletas Cualquier cosa Y yo simplemente Simplemente El abrir la alacena Y ver los dulces esos Que estaban ahí Ese era mi premio A cuando yo acabara la competición Me calmaba Me calmaba Yo lo veía ahí Y me calmaba Mi mujer Claro me decía Porque todavía faltaban Dos o tres meses Para la competición Pedro Dejanos que nos vayamos comiendo Tu hijo y yo Todo esto Cositas de aquí Porque se caducan Se van a poner malas Digo Aquí no se toca nada Aunque se pongan malas Eso se queda ahí Y yo era simplemente El hecho de tenerlas ahí De verlas Y olerlas De cogerlas Y ya me calmaba Ya me sentía a gusto Cuando acabé la competición Me fui a la alacena Empecé Cogí todo Lo puse Me acuerdo En la cocina En una mesa Y empecé a abrir cositas Yo no me comí Ni el 5% De las cosas que había ahí Iba probando un bocado Una tableta de chocolate Dos galletas de aquí A los 10 minutos Yo estaba harto A los 10 minutos Estaba harto Y el resto fue O se lo comieron Mi mujer y mi hijo Algunas cosas Y para tirar un montón Pero son anécdotas Que te van pasando ¿Vale? Y ahí Y ahí estaban He tenido noches He tenido noches Yo me acuerdo Una noche Que me dio Tenía Tortitas de arroz Tortitas de arroz Y ¿sabéis lo que hice? Una Un par de paquetes De tortitas de arroz Con queso Filadelfia La untaba Y mermelada Queso Filadelfia Y mermelada Guau Mira Eso para mí Eso era la hostia Yo no sé ni las tortitas de arroz El frigorífico abierto El queso Filadelfia Dentro del frigorífico La mermelada Y yo untando Con tortitas Untando Tortitas No sé las que me comí Todas las que me cogieron Y más Todas las que me cogieron Y más Cuando yo acabé Con esas tortitas Con ese queso Filadelfia Y con ese tarro De mermelada Lo único que vi yo ahí Fue el bocadillo Que mi hijo tenía Al día siguiente Para ir al colegio Ese bocadillo De salchichón Que la verdad Que tenía salchichón Y queso Que tiene una pinta Que te cagas Me lo comí Me lo comí Al día siguiente por la mañana Evidentemente fui con él Le compré otro bocadillo Pero en ese momento Yo me comía Todo lo que hubiera Y tú te comes Todo lo que hay Disfrutas de esa comida Como si no hubiera un mañana Eso es algo Que no puedes ni frenar Eso es algo Que hay que estar En ese cuerpo En ese pellejo Para sentir esa ansiedad Y para sentir Como entra ese azúcar En tu cuerpo Y saber lo que es eso A mí A mí lo de las preparaciones Ahora por ejemplo Lo estoy llevando bastante bien Que he pecado también Que yo lo digo He pecado He pecado He pecado Y he salido también a cenar Me he comido mi carne Con mi ensalada Pero me he comido dos o tres postres detrás Porque no podía Digo yo no he podido ir al restaurante Sin probar dos o tres postres Digo no va a pasar nada Me lo he comido No debía Pero me lo he comido Y gracias a Dios Solamente fueron esos dos o tres postres Si a mí me pillan en casa Con cosas En vez de en el restaurante Arraso Así os lo digo Ahora mismo ya estoy muy centrado Que ya me quedan muy pocos días Y espero no hacerlo Pero nunca se sabe Cómo va a reaccionar el cuerpo Nunca se sabe Cómo va a reaccionar el cuerpo Y por mucho que hayas aprendido Y por mucho que sepas tú Que si lo haces La cagas La mente es otra Y en ese momento Tú no piensas ni en el campeonato Y solamente piensas en comer La mente es débil El cuerpo es débil Y en esos momentos Ya os lo digo Nos va a pasar a todos Y nos seguirá pasando Momentos que luego Os digo una cosa Se disfrutan Se disfrutan mucho Porque como os digo Cuando estamos a dieta Durante tanto tiempo El sabor de las cosas Se magnifica Se magnifica Y el que lleva a dieta Me va a entender Igual para una persona Aromal y corriente Comerse una tostada Con Nutella Pues sí Está rico Pero para una persona Que lleva mucho tiempo a dieta Comerse esa tostada Con Nutella Eso es Una Buah Una sensación Un bienestar Una gozada Eso es Éxtasis Así os lo digo Eso es mejor que echar un polvo Os lo digo Eso es una puta locura Una puta pasada Es azúcar Cuando entra en tu cuerpo Son sensaciones Que se experimentan Cuando llevas tanto tiempo Sin probar esos alimentos Que todo se magnifica De una manera brutal Brutal Estás deseando Determinar esa preparación Para comer como una persona normal Y lo que una persona normal Pues disfruta Normal Porque para una persona normal Yo que sé Comerse una ensaladilla rusa Un cachopo O unas papas fritas con huevo Pues algo normal Para ti no lo es Y para ti eso es un placer tremendo Un placer tremendo Que te lo has ganado Durante tanto tiempo a dieta ¿Me entendéis? La comida es un placer enorme Pues son cositas Atracones Amigos, sí Atracones Que nos han pasado a todos Y nos seguirán pasando Venga Tened cuidado esta noche Con lo que hay en la nevera Los que os estéis preparando No tengáis dulces en casa Porque la podéis cagar Un saludo a todos ¡Gracias!